la a ver si esencial perdón es verdad eso no lo habíamos hablado anteriormente yo estaba girando hacia la izquierda vale giramos hacia la izquierda vale estamos en directo son las 10 y 14 y va las he hecho todos bien venga vale voy a decir sorry con las de bien bien con las de que Porque la vida es buena Esta es interminable Hasta cuando tú quieras ¡Qué guay! Me encanta esta canción Esa ha encantado